Detrás de una tormenta siempre llega la calma Después de que nos amamos fumamos un pito a pachas Después de arrancarte una costilla, mordí la manzana Después de que aguantamos la bomba en Hiroshima Después que un tal Bin Laden arrasara New York Después de que los Harlem Globetrotter te encetaran en mi corazón Dejarían de existir para mí la flore De esa que te fuma así, no ve tu acolore Dejarían de existir tus ojitos verdes Tus vaqueritos rotos, tus vestidos cortos de vida alegre Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de beige Y esa cabaña en el lago, sé lo que hicisteis el último verano Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de beige Y esa cabaña en el lago, sé lo que hicisteis el último verano Detrás de una derrota siempre hay una esperanza Cuando te veo en pelota mi corazón busca calma Detrás de esa bonita sonrisa que hoy duerme en mi cama Después de que Corea nos jodera el mundial Después que William Wallace gritara libertad Después de que la tuna le cantara una mentira La cruel realidad Dejarían de existir para mí la flor De esa que te fuma así, lo ve tu acolore Dejarían de existir tus ojitos verdes Tus banqueritos rotos, tus vestidos cortos de vida alegre Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de beige Y esa cabaña en el lago, sé lo que hicisteis el último verano Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de beige Y esa cabaña en el lago, sé lo que hicisteis el último verano Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Y esa Juana sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de beige Y esa cabaña en el lago, sé lo que hicisteis el último verano Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de beige Y esa cabaña en el lago, sé lo que hicisteis el último verano Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que vi, te debéis Y esa cabaña en el lago Sé lo que hicisteis el último verano Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que vi, te debéis